bueno mancho de manguaré hasta ahora que ha pasado oye imagínate bueno cuando yo concluyo ya me trabajo en manguaré colaboró un tiempo con la banda de alberto álvarez y que era la manera que tenía yo eso te iba a decir sí sí claro entonces eso eso me permitía trabajar con los estudios físicos de la televisión cubana y yo hacía música para documentales para pequeños había un programa que se llamaba teatro y se empezó a grabar y se hacían este cuento de cuentas o en el jorge cardoso por ejemplo que hice varias musicalizaciones para su paso para sus presentaciones en ese espacio aquí vine una vez aquí mismo casa de américa con octavio cortazaro un famoso director ya desde cine donde también trabajé con él y me gustaba mucho me ilusionaba mucho trabajar aquí había porque la radio y la televisión tenían una orquesta sinfónica y entonces hombre yo tenía la autista a mi disposición cada vez que escribía eso era una ilusión tremenda se con alberto iba tocaba en las presentaciones en directo que me interesaba ver también la función artista bailador porque con manguarera más artista público sentado era ya más probadores co y tal bueno entonces estaba me moví entre esas dos aguas terminó esa esa relación y empiezo a pensar en un trabajo en en solitario en el mismo momento que va a la habana santiago con el proyecto del rock montuno y tal y ahí ya pues me conquista la idea aquella que era bien curiosa y siempre siempre de pequeño yo me ponía a tocar como los fórmula quinta no vaya a creer que ellos yo escapé a esa esa tentación y en el rock español que no llegaba allí y entonces pues era era bien interesante me acuerdo de un tema que que incluso para la banda abierto le hice un arreglo ahí ahí sí claro ahí me dice abierto un día oye me hace ilusión hacerle un arreglo a momentos que tocaban creo que era los ángeles todos los momentos que y le hice un arreglo a la banda de abierto con montuno y todo para tocar porque hoy eso por lo menos a mi generación la generación de abierto de alguna manera eso fue una huella que quedó y nosotros tocábamos aquello incluso hay una de la década claro incluso hay un programa de radio que ahora también tiene un espacio en televisión porque han ido atesorando vídeos y cosas sobre aquella música ese mal que se llama nocturno ese programa se mantiene uno de los más longevos y se mantiene tocando aquella música y tiene su audiencia fiel y comentaba que estuviste en los inicios del matamorros son porque lo dirigió el claro año en 80 y 80 no en matamorros son 90 y tantos ya se toma ya existía el festival del son que es lo mismo que el señor te di en el 79 que ya entonces después yo diría que se se revitaliza se hace más grande tiene un carácter internacional me acuerdo que fuimos a tocar a santiago tabandi montañé no sé si te acuerdas eso claro bueno venga entonces vamos con seguimos con tu vida artística creaste tu grupo propio si el cabito del sol y luego has tocado con porque porque no solamente está el tercero de música tradicionales de la música clásica seguro que hasta has tocado rock con el 3 con santiago cuatro años estuve aquí con santiago temporada de casi un año completo ahí iba dos tres meses a cuba y venía aquí con santiago fue fue muy interesante y fueron años de aprendizaje para mí sobre todo cómo hacer música con un carácter minimalista que de alguna manera contribuyó al grupo que yo tengo ahora que es un grupo pequeño este claro a que en aquel momento santiago logró cohesionar una banda potentísima con yo pacho en la guitarra un tremendo guitarrista que venía de inglaterra de bueno tocar entre entre otros con más carne con todo mundo colina en el bajo es moisés en la percusión y entonces era una banda pero potente y santiago escribía una canción que prácticamente era un bolero cubano y luego te tocaba un rock y después tocaba uno que sonaba mississippi y de y entonces que que un poco para lo para los cubanos siendo tan vecinos teniendo a los vecinos al lado a nosotros no edad nos da la sensación de que el blues el ritmo en blues y todo eso es como un todo no 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 la cantidad de matices que tiene sólo aprendido aquí y de aprender eso luego se produce un proceso de mirar de nuevo hacia tu cultura y empezar a darte cuenta de la cantidad de matices que hay en lo que en un momento puede ser para ti el son como un todo si hay denominadores comunes pero hay matices también por regiones por época por intérprete como bien dice bueno está todo el baracoa todo guantánamo el chambuí claro que curiosamente a ver porque el son cuando nace esa pregunta el son en realidad si no se llamaba son el son se lo pusieron le pusieron son las discográficas americanas eran músicas del oriente son del oriente había también ya en otras partes había pero bueno creo que puedes tener razón es estar interesante en el centro hay un tipo de de baile que le llaman la caringa y ese es un son también pero si tú dices los de allí no le dicen un son le dicen la caringa y el papalote y como se empine el papalote y el papalote fueron las discográficas las que al final le dicen a esto como le llamamos a esto entonces empiezan a llamarle son orientales son y al final son incluso en la habana en la habana que había teatro bufo se cantaban muchas canciones con sentido humorístico en esas obras de teatro huarachas a nosotros hoy día la huaracha como un son rápido ni cosa que tú me da cristina me quiere gobernar pero atrae un son y entonces él pero que en la habana no había 3 no había 3 no había llegado entre todavía la barra y entonces danilo rojo el gran investigador cuando hablaba de los zonas de la habana decía son citos habanerosos ya estaba la esencia de eso o si no como es posible que tú dices bueno pues de repente en 10 años que hubo un aquel potenciado por las discográficas esas cogieron se llevaron a maría teresa todos iban a grabar allá año y él sí que tenía los estudios la es eso ese impacto de llevar el son de potenciarlo la rsa víctor digamos descubre a matamoros y se lo lleva a grabar también a nivel sí que le propone quiere grabar en buenos aires o ni 10 y no había estudios en la habana buenos aires había que dar una vuelta para llegar allá y dios 10 y en dos días estoy allí y viro y pide un permiso al señor con que trabaja porque estaba hecho pues tienes que saber la historia entonces pues pues así si el fenómeno este ya de publicidad discográfico de venta de discos la actividad comercial potenció mucho y conoce el son es tan tradicional tan antiguo pero que se baila todavía hoy en santiago de los caballeros república dominicana ahora está ya de en la esquina de casa de la familia de mi mujer mi mujer es dominicana vive en un barrio al este que se llama los minas que es un barrio un barrio pegado al 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 puerto y bailan son pero pero y entonces llegue me dice mira lo que dice mi hermana han abierto a cuatro cuadras de la casa un club de son de igual para allá no vamos todos los días que vamos ya para fin de año vamos para allá como en santiago de los caballeros eso eso es en santo domingo también vital si en por santiago de los caballeros hay hasta un conjunto de sony claro y yo con contacto con todos los soneros de allí cada vez que voy y hay y hay un un club de bailadores de sonero que se autodenominan él el glorioso club de soneros glorioso club sonero y hay que ir al baile no crees que posiblemente llegar al son antes a república dominicana que a la habana hay mucha similitud entre el oriental nuestro y el dominicano muchísima fíjate que el merengue que el onomatopeico de merengue y la conga santiago y la habanera no tiene nada que ver la música de carnaval habanera con la oriental a pero la oriental si se parece a merengue incluso dicen que había en santiago un ritmo que se llamaba upa upa y que ese upa upa que es el que le da color a la conga santiaguera lo llevan a puerto rico a quien lo lleva a puerto rico y después de puerto rico va a república dominicana y que es la génesis del merengue puede ser como puede haber génesis de son en república dominicana y lo llevan a cuba igual porque los ingredientes eran los mismos era la misma hispanidad el mismo idioma la misma negritud hoy es hoy en día crees que el son está lo suficientemente apoyado en en cuba porque yo desde fuera la percepción que tengo es que se apoya más al jazz que al son y que muchos músicos se están metiendo en el jazz porque al final hay que comer y vamos a lo donde nos apoya hablo por el apoyo que están teniendo los festivales de jazz por ejemplo y los años que se ha suspendido el matramo a los son de santiago como veces vale vale te voy a decir es tu pregunta interesante e interesante tienes que ver que cuba es una isla de 110 mil kilómetros cuadrados pero muy larga como chile que es usar entonces tu coño tú vas no te hay una música y tú vas centro y claro y el jazz es más un fenómeno capitalismo capitalismo en otras partes se ya sea pero no es lo mismo que en la habana hay tres dos tres cuatro clubes de jazz sin embargo instituido como clubes de son no hay yo siempre estoy dando la guerra vamos a hacer los clubes de son en la habana lo que pasa que nada más que tú sale de la capital ya empieza a ver son por todas partes pero la habana efectivamente la conexión es más con con el jazz yo creo que en eso influye puede ser el aspecto económico puede ser también el hecho teórico los músicos el son es un fenómeno que aunque se improvisa mucho pero es más de equipo y nadie que va a la escuela y se pasa cinco o diez años estudiando quiere ir a formar parte de un equipo todo mundo quiere ser solista y ese y ese ese jazz ese jazz que se hace hace ahora tiene la posibilidad de ser de potenciar las actitudes de la gente como solista decía un norteamericano el otro día que estaba leyendo cosas que yo comparto con él y dice cuño en el nuevo ya que le ha dado la vuelta al mundo y entonces con tanto elemento técnico y todo y se visualiza el talento de cada uno sí pero perdimos la música para país para bailar porque el swing se perdió en esta hora pero bueno ahora los norteamericanos bailan salsa baila la de nosotros entonces cuando tú te mueves por el por el interior en el interior hay y pequeños festivales en zona y tal y en la habana existen de forma espontánea usted va para la calle obispo usted va para aquí y los músicos los músicos que se gradúan de 3 en el conservatorio van después a buscar el doctorado a la calle obispo ya sabes que en el último matamoros son bailar ha hecho un concurso de terceros ha hecho ya lo hicimos nosotros hace años donde aparecieron terceros y cantantes y tal ahora voy en marzo del año que viene al festival de la trova en santiago que sería mejor en el de la trova pero bueno yo por ir a santiago yo por el santiago de cuba yo siempre tengo la maleta hecha y como esto lo vamos a colocar también en nuestra tengo un montón de digitales en el de santiago un saludo a alejandro almenares o yo que tienes que quién es alejandro almenares porque hay gente que no le conoce o a ti te conoce todo el mundo porque alejandro almenares forma parte yo diría de una dinastía es su papá yo conocí a su papá al papá de almenares y por ahí hay algún vídeo donde aparece y almenares tocaba y yo me deslumbraba además empezando yo en todo esto y no salía de la casa de la trova entonces y alejandro es el hijo de aquel hereda todo aquello de almenares lo que te voy a decir es que yo hice una gira a francia hace como 20 años con un proyecto que se llamaba casa de la trova que llevaba unos muchachos parisinos y entonces todos los músicos en santiagueros menos yo que también era santiagueros pero no nacido en santiago porque también tengo ahí tengo parte de mi corazón ahí y cuando terminamos de hacer la gira aquella como un mes por francia entonces bueno que nos reunimos y bueno les digan que le pareció todo esto y cada cual decía todo y yo dije pues tengo que reconocer que coño con respeto de los parisinos lo más hermoso que me ha pasado aquí no fue ver el arco de triunfo ni la alubre nivel escena ni no te dan lo más lindo era oír almenare tocar todas las noches la capacidad la imaginación de crear nunca tocaba igual era 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 pero pero era un refresco para el oído y uno y un aprendizaje así que todo mi amor y mi reconocimiento mi cariño y mi respeto por maestro de alejandro me da pues muchas gracias y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.